Estuve a segundos de ya no sacar un video nuevo. ¿Pero por qué? Me preguntarás. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos los videos que realizaba, que los grababa, no se reproducían. O sea, era como que el celular me estaba diciendo ¡Pendejo, déjame hacer tus... Hola a todos ustedes, mi nombre es Diego Rocky, le estoy la bienvenida a la edición de este subvideo de DishoFace... Ah, no, no, en... De verdad, de todo, todo corazón, espero que te guste el presente video Y que, obviamente, amigo mío, te suscribas al canal, ya sabes que subo videos todos los días Miércoles, jueves y viernes a través de DishoBlogs en Facebook Quiero hacer un agradecimiento súper, pero súper especial a la comunidad de YouTube Tacna Porque en el último evento del sábado estuvieron proyectando uno de mis videos De todo corazón, gracias, los amo, ven aquí, da un beso Ya en estos días seguro nos vamos a estar reuniendo para hacer un video de colaboración, etcétera Sorpresitas que solamente las manejamos los youtubers, ¿no? Y bueno, nos vamos rápidamente al tema del día ¿Por qué el tema del día? ¿Por qué el tema del día? ¿Cuál es el tema del día? Oye, la cámara El tema del día es falsos estereotipos Pero claro, tú me dirás, ¿qué es estereotipo, Diego? Seguro tú ni sabes Yo sí sé, amigo mío, estereotipo es un chico que le gusta eso de estereota Que ya no da risa ya Es que antes daba risa, ahora ya no No pasó nada, hola Pues bien, los falsos estereotipos es la imagen que de alguna manera, la imagen errada Que de alguna manera nos hemos creado cada uno de nosotros Sobre todo nuestra juventud y nuestra niñez Respecto a la belleza O a la perfección Ahí está En estos tiempos, se cree que la perfección de una dama Es alguien delgada, con buenos senos, buen poto Pero eso no es todo, amigas mías ¿Cómo va a ser esto todo? ¿Cómo va a ser todo o toda la perfección senos y poto? No, también tiene que haber cara Imagínate cacharte una caca No, 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 eso era una broma Y en el caso, igual de los chicos piensan que todo es la perfección Los músculos, así, ¿no? Tener así músculos por aquí, por las piernas, todo Y el peni así Esto, desgraciadamente, ataca a quién ¿Quiénes son los más sensibles en nuestra sociedad para asimilar esto? Los niños Que poco a poco se van yendo a la mierda Porque adoptan este tipo de falsos estereotipos Y admiran a estas personas que aparecen en los comerciales En los programas de reality Yo, yo admiro mucho a mi capitán Yo quiero ser como él así Y ganar todo No, Paolo Guerrero, no Que se vaya a la mierda Está hablando Nicola Porchela Yo por eso de grande quiero ser capitán de los cabros Que te cobran Nuestros niños están yendo poco a poco a la mierda Y de igual manera Pasa con nuestras chicas Que poco a poco adoptan a veces medidas tan estrictas La dieta de la palta La dieta del mañanero Yo obviamente quiero ser una top model así Quiero aparecer en el programa next top model así Y comer este papel así No voy a meterme nada de carne a la boca Ni siquiera la pinche del profesor Que siempre me aprueba porque le doy el poto Y de esta manera amigos míos Nuestra juventud está o tiene un concepto errado Pero por qué pasa esto No solo por los programas realities amigos No, no les echemos toda la caca A la caca Sino que también pasa en los comerciales Y tú me dirás Como en los comerciales O en los mismos programas ¿Por qué? ¿Por qué? En la propaganda de Crisis to Sponge En la propaganda de dentistas En todas las propagandas Está la gente bella ¿Acaso has visto un feo? La pregunta es ¿Tú comprarías un feo? ¿Te ofrece un producto? Si, si, compra pez Oye amiga Amiga, mira este peine Cómpralo pez Oye, que no me vas a comprar Es pulgosa La respuesta es rápida No Si que tienen que recurrir En Crisis to Sponge En otras marcas A poner traseros grandes ¿No? O a poner canas bonitas ¿Por qué son los falsos estereotipos? Estereotipos Pero no amigo mío Aparte de tener unos buenos pechos O unas buenas nalgas O aparte de tener unos buenos músculos En el caso de los balones También hay que tener algo muy importante La inteligencia Pero tú toda torrante me dirás Acá uso mi coche la inteligencia Ah, mi coche el cerebro Y es cierto No, no, no Es que son un conjunto de cosas Cuerpo, bondad ¿De qué te sirve un cascarón tan bello? Delicioso Muy rapaz Si, es una persona de mierda ¿Para qué? Todo se cae Todo se cae Ah, pero parece que existe Pela fastidia Ya sabes amigo mío No sigas falsos estereotipos No inculquemos a nuestros niños Tampoco seguir falsos estereotipos Porque eso obviamente está mal Así que quiérete Porque todos nosotros somos bellos Solo Es el ángulo nomás Por donde nos ven ¿No? Quizás tú puedes ser feo Pero eres pingón O quizás tu amiga eres fea Pero eres tetona ¿Eh? Es depende del ángulo Fé Pa, pa Espero que te haya gustado el presente del video Mi nombre ha sido Diego Roque Suscríbete Dale me gusta Comparte Entra a Facebook Entra en el show vlogs Y dale me gusta Mi nombre ha sido Diego Roque Chao 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 ¡Gracias!